La primera carta a los Corintios en el capítulo 4 verso 7 dice así Porque quien te hace superior o que tienes que no hayas recibido y si lo recibiste porque te jactas como si no te lo hubieran dado Cuantas veces en nuestra vida nos llenamos de orgullo, nos llenamos de vanidad Nos llenamos de autosuficiencia, nos creemos demasiado poderosos Creemos que somos más grandes o más importantes que los demás o que tenemos más cosas y por eso podemos dominar a los otros Pero el Señor nos hace bien clara la pregunta que nos aterriza ¿Quién te hace superior a ti? ¿Quién te hace grande a ti? ¿Quién te ha dado lo que tú tienes? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si todo lo has recibido, entonces ¿por qué te engríes? ¿Por qué te llenas de orgullo? Es una manera del Señor hacernos tomar conciencia de que todo en nuestra vida es un don de Dios Es un regalo del Señor, que si tenemos salud, que si tenemos vida, que si tenemos trabajo, que si tenemos educación Que si tenemos unos ahorros, que si tenemos una empresa, un negocio, lo que sea que tengamos en nuestra vida Es un don de Dios, es un regalo del Señor y por eso no debemos llenarnos de orgullo o de vanidad Sino que por todas las cosas, grandes o pequeñas, tenemos que darle la gloria a Dios Y tenemos que reconocer que uno está por encima de todos nosotros y que todos nosotros somos iguales El que está por encima de nosotros es Dios, es el Señor Los iguales somos nosotros, los hombres, los seres humanos de cualquier raza, credo, condición, posición social No debemos llenarnos de orgullo ni de vanidad porque todo lo hemos recibido de Dios Todo es un don de Dios, así que no tenemos por qué jactarnos o llenarnos de orgullo como si no nos hubiera sido dado Porque finalmente lo que el Señor nos enseña es que todo es dado por Dios, es una bendición de Él Démosle gracias siempre a Él por todo lo que tenemos Seamos humildes ante el Señor y reconozcamos que las cosas buenas que tenemos vienen de Él Y que todo en nuestra vida le pertenece a Él Él es el dueño de nuestra vida, Él es el dueño del cielo y de la tierra De todo lo que existe y solamente a Él debemos darle toda la gloria, la honra y el poder Amén Dios te bendiga